Las actividades para el cierre del ciclo escolar 2016-2017 en los planteles de educación básica se desarrollan sin contratiempos al cumplir con los objetivos de la ruta de mejora, los cuales buscan fortalecer el aprendizaje entre los estudiantes y elevar la calidad educativa. Así lo dio a conocer Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública. El cierre del ciclo escolar termina con toda normalidad, con todos los procesos cumpliéndose tal cual fueron planeados y sin grandes novedades. El comienzo del ciclo escolar habrá de darse también con la normalidad de cada año. En el tema de las cuotas por las ceremonias de graduación, señaló. En cuanto a posibles incidencias por razones de cuotas que los padres de familia manejan, es un asunto no de la jurisdicción de la autoridad educativa. Las autoridades educativas de ningún modo tienen como función o tarea ni gestionar ni administrar temas tales como las cuotas, cuotas de los padres de familia. Es un asunto propio de ellos, de su organización. De acuerdo con el calendario escolar, las actividades en las aulas concluyen oficialmente el 18 de julio. Diana Rivera, Ahora Noticias. Gracias.